Capítulo 15 Encerrado en la nada Y le digo adiós a mi roca, ¿por qué me has olvidado? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Jim reanodó las anotaciones en su diario el 6 de enero de 1951 en Chester, Illinois. Ed y yo regresamos aquí el jueves y fuimos prosperados en nuestro camino por el Soberano. Nos protegió, nos proveyó y nos alentó. Ahora estamos buscando su rostro con la oración del Salmo 90, 16 y 17. Sean manifiestas tus obras a tus siervos, confirmen nosotros la obra de nuestras manos. Antes que nada, queremos ver su presencia en esta zona, descubrir su método y entonces ver la confirmación en nuestras manos. Siento el gran privilegio de ser portador de la verdad aquí y necesito mucha gracia para presentar la palabra con poder. 9 de enero La otra noche, Ed y yo fuimos a San Luis, con Polly, para hacerle una provechosa visita al anciano Dr. Morey y a los jóvenes varones de la Asamblea de San Luis. Señor, el potenciar para el trabajo es tremendo, trabaja entre ellos, Espíritu de Dios, libera sus almas del tedio y también de los términos y las tradiciones convencionales. Levanta a hombres santos en ese grupo. 10 de enero La juventud tiene un sufrimiento especial porque sus fuerzas internas mantienen un conflicto abierto con las fuerzas externas. La restricción es lo más exasperante y la liberación lo más anhelado. Para compensar esto, la juventud tiene unas facultades especiales. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. La particularidad de la juventud es su fuerza, poco usual. La agudeza y el poder de retención son más reales en la juventud. La victoria es más dulce en la juventud. Señor, ejerciendo toda mi fuerza y liberando todo un fuego, según la sabiduría salomónica, me regocijaré en la juventud sin olvidarme de mi Creador. 15 de enero Esta mañana siento por dentro una intranquilidad, una impaciencia que me hace estar descontento. La leche de la palabra se cuaja ante mí o parece agriarse por dentro. El odio y la rebelión contra la restricción no están muy lejos de la superficie y es bueno que no estés solo aquí. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. 16 de enero Esta noche siento que debo escribir algo en alabanza al Dios de los deleites. El día transcurrió lentamente con poca actividad. Dos conferencias para la venta de High Tool, la firma del contrato para un programa de radio. Un poco de trabajo para escribir un pobre libreto. Todo esto con la sensación de que estoy esperando por el tiempo y la obra de Dios. El sol estuvo todo el día lanzando indicios de la primavera y en el crepúsculo, al regresar de hacer las compras, me regocijé al ver una gran muralla dorada. Las estribaciones de los montes Ozark, protegidas por la impasible Venus. La noche se extendió en su oscuridad y floreció resplandeciente con las estrellas. Estoy caminando por las colinas en este momento. Es algo glorioso y encantador. Ser abrazado por las sombras de un amistoso árbol, mientras el viento tirando de mi chaqueta y los cielos te llaman al corazón. Levantar la mirada, disfrutar y entregarse otra vez a Dios. ¿Qué más podría pedir un hombre? Oh, la plenitud, el placer, la diáfana emoción de conocer a Dios sobre la tierra. No me importa si alguna vez vuelvo a levantar la voz de nuevo por él, siempre que pueda amarlo y agradarle. ¿Acaso en su misericordia me dé una multitud de niños que pueda guiar a través de las vastas estrellas del campo para explotar sus delicadezas? Mientras la punta de sus dedos se los enciende. Pero si no, si solo pudiera verlo, tocar sus vestiduras y sonreírle a los ojos a mi amante. Entonces, ni las estrellas ni los niños van a importarme si no solo él. El 17 de enero, Jim les escribió a sus padres. Queridísimos mamá, papá y todos, fue bueno tener noticias de ustedes otra vez y saber que la gracia de Dios abunda aún entre mis seres queridos sobre la tierra. Es dulce, indescriptiblemente dulce, conocer al Padre de las misericordias y saber que Él nunca olvida y que siempre fortalece a quienes confían en Él. Él y yo hemos sentido una mayor necesidad de Él en estos últimos tiempos. Aquí solos, la lucha no es tan fácil como cuando estábamos rodeados de aquellos que nos alentaban. Pero Él ha sido quien nos ha dado aliento. Y el estandarte que levantamos aquí, lo levantamos en su nombre. El viernes por la mañana comenzaremos nuestro programa de radio. Ayer firmamos el contrato. Ed estará a cargo del programa de 15 minutos de los viernes y yo del programa de media hora de los domingos por la tarde, cada uno anunciando al otro. Algunos jóvenes de San Luis que están deseosos de colaborar van a formar un coro masculino. Nunca he tenido tanta responsabilidad por hacer y decir lo que es correcto para Dios. Hemos titulado el programa La Marcha de la Verdad, tomando nuestro tema del himno de batalla de la República. Su verdad sigue marchando. Oren todos los días por esto, porque en esto somos como niños y necesitamos conocer cada día más su gracia para manifestar la promesa salida de los labios del mismo Jesús. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo las haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué promesa! 18 de enero La espera parece larga para echar a andar el trabajo aquí en Chester. Hasta el momento no hemos tenido ventas ni ganancias. Los recursos se están agotando y no durarán más allá de otra semana. Yo tenía esperanzas de hacer algún dinero para el campo misionero, pero a este paso, con las ventas, no voy a poder lograrlo. Hay una nota marginal aquí, en tinta de diferente color. Poco sabía yo que iba a tener ahorrados casi 500 dólares para junio. Habría querido compartir la responsabilidad de financiar la radio aquí y otros esfuerzos evangelísticos en otros lugares, pero Dios me tiene encerrado en la nada, porque no tengo nada, no hago nada. Y no quiero nada más que a Él. Señor, Tú ves la imposibilidad de mis esperanzas, y espero de Ti que me traigas la libertad dentro de algunos días. Señor, Tú ves la imposibilidad de mis esperanzas, y espero de Ti que me traigas la libertad dentro de algunos días. 29 de enero. El domingo por la mañana tuvimos el servicio en la cárcel estatal, donde le hablamos a 350 convictos de todo tipo, desde hurtos insignificantes hasta asesinatos a por mayor. Fue muy estremecedor proclamar la palabra del perdón de Marcos 2. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Esto significa algo para un marginado de la sociedad, que tiene que enfrentarse a una conciencia que no lo perdona, y a una cultura amargamente dura. Al terminar la cena escuché a Billy Graham, y después me fui hasta abajo de la colina, como le dicen a la orilla del río, a una pequeña misión donde un sencillo fontanero, algo desaliñado, demostró la santidad de Pablo al decir algo como esto. Escuchen, les digo, que fueron 35 las almas salvadas por el apóstol, desde el calabozo hasta el tajo. Le cortaron la cabeza con un hacha, dio tres saltos y salió rodando. Pero en los lugares donde golpeó, salieron tres manantiales, y según me dicen, sigue brotando allí agua pura hasta el día de hoy. Nosotros pensamos que ya habíamos tenido suficiente religión para aquel día, así que fuimos a salir para tomarnos un café y hacer contacto con algunos chicos de la escuela secundaria. Estamos teniendo reuniones todos los jueves por la noche, en un pueblo que está a unos 30 kilómetros de distancia. Además, tuve la oportunidad de dirigir una asamblea en la escuela secundaria de allí. Estamos metidos en el proyecto de un programa con propósitos morales, religiosos y de inspiración. Por la gracia de Dios, estaremos predicando sobre la resurrección. Una carta posterior habla sobre el programa, 23 de febrero. Hoy Ed y yo tuvimos la asamblea en la escuela secundaria de Esparta. Fue un fracaso, y le estuvimos dando vuelta al asunto todo el día. No me puedo imaginar por qué. Oramos y confiamos, pero el mensaje y la música parecieron tener poco efecto en los chicos. Fue un verdadero privilegio, y lo voy a lamentar si descubro que fallamos por alguna negligencia, desconsideración, falta de fe o alguna otra cosa. Esta noche fuimos a la casa de una de las viudas ricas del pueblo, y le pedimos que nos concediera el uso de uno de sus almacenes abandonados, para comenzar a tener una escuela dominical. Esto nos permitiría tener un lugar definitivo. No está en la parte del pueblo donde vive y comerce a la mayor parte de la gente, sino junto al río, en la antigua dárcena del pueblo. Estamos agradecidos por esta posibilidad. Francamente, las cosas han sido muy difíciles aquí. No ha habido el interés genuino que esperábamos de parte de los radioscuchas, que no son creyentes, y nuestros esfuerzos para conseguir lugares públicos se han visto obstaculizados un par de veces. Por eso nos sentimos frustrados. No resulta fácil preguntarnos cómo lo hemos hecho docenas de veces, simplemente porque Dios nos envió aquí. Seis semanas hasta ahora, y ninguna persona del pueblo que se haya convertido. Solo un vendedor que era de fuera del pueblo. Sentimos que Dios debe estar probándonos, porque ciertamente, Él no nos ha dado evidencias de ninguna clase, más allá de la provisión para nuestras necesidades, de que nuestra venida aquí está dentro de su voluntad. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Dudar? ¿Después de orar? ¿Esperar y sopesar mientras se pueda? ¿Y seguir apoyándonos en el Espíritu para movernos? No, no podemos sudar, pero sí podemos escudriñar nuestros corazones, orar más y creer más. Sería fácil deslizarse dentro del mundo de los negocios y simplemente ser un buen hombre, muy religioso, más que un hijo de Dios productivo en el territorio del enemigo. No tengo más tiempo. Levanten la mirada y oren por mí. El 24 de febrero, Jim escribió esto en el diario. Ed y yo hemos estado en Chester durante seis semanas. No hemos podido comenzar ningún trabajo de verdad aquí y solo tenemos esta seguridad. Dios nos ha enviado. Es Jehová el que dice, lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Gracias. Gracias.